Bueno voy a cocinar hoy, voy a cocinar hoy, lo que voy a hacer es, algo que yo hago siempre cuando tengo algún equipo en mi casa, gente que quiero impresionar, yo hago unos garbanzos fritos a la cubana. Tengo a Ariadna ahí en la computadora leyendo todo, ay que poquito, yo lo voy a agrandar porque esto lleva otros ingredientes. Margot, por favor, un aplauso a Margot, un aplauso a Margot, gracias Margot. Como Margot hablaba, puedes hablar, saluda a la audiencia. Contraste, el verde. Ay que feo es esto Pablo. Ay te queda bonito, si tienes el pelo sueldo, si tienes el pelo sueldo. Taca los pelos. Me dejame afinar te vas a ir. Qué mal gusto. Oye, se dale, hay que a Pablo le encantan los colores. Ay Pablo, no que horrible está esto, perdón. Oye me está bonito, no seas así, en la cocina hay que usar los implementos que se deben usar, como deben usar, conto los guantes. Ok, vamos para allá. Habla. Hablo, ya me la doy las manos, pero voy a ponerme guantes porque para manipular los alimentos hay que utilizar guantes. Entonces, tenemos que esto lleva chorizo, yo lo voy a poner. Ok, tráeme tres cabezas de ajo. Por eso me encanta esta receta, porque hay que ponerle obligatoriamente una taza de vino. Gracias Pablo, Margot, muchas gracias. Yo pico el jamón en cuadritos, para que sea... Tres, exactamente. Ok, perfecto. Con Pablo no tenemos problema en el ahorro. Tres cabezas de ajo. Ok. Y ustedes se preguntarán. ¿Cómo decía el chef? Como yo me pregunto. Ustedes se preguntarán. ¿Quién sabe lo que estás haciendo? Chef, tú sabes lo que estás haciendo. Y yo respondo, por supuesto, mi vida. Y apuesta, y todos los demás por supuesto. Chorizo aquí, mira. Ya puse jamón, ok. Tengo jamón. Y tengo, aquí estamos haciendo unos capazos fritos para dos personas. Si usted quiere sorprenderlo o sorprenderla, o sorprenderle, como dice, con algo diferente y creado por ti, usted viene y elabora estos capazos fritos a los Helen y a los Pablo, y va a estar genial. Chorizo. ¿Es chorizo, no? Sí. Esto es un chorizo elaborado. Esto es un chorizo de la charcutería. De la charcutería de Escofio. Escofio. A mí me gusta el ajo así, mira. A mí no me gusta el ajo escachado y que las partículas, te las puedas, no las puedas. Yo tengo, yo siempre invito a mi mejor amiga de comer y a ella no le gusta el sazón. Entonces yo lo que hago es que lo hago así, en rodajitas, para cuando yo quiera sacarle el ajo, se lo saco, ¿ves? Deja con un dedo. No, 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 sí, yo sé, yo sé, tranquilo. Que si dejo un dedo aquí, a Ale no lo puedo demandar. Mira, yo no quería hacer dura contigo, mi vida. No, yo lo que sí sé es manipular los alimentos. Di todo lo que diga la gente. Tú sabes lo que te están diciendo, mi amor. ¿Qué dicen? La verdad pura y verdadera. Se jodió el almuerzo. Ahora le manda a buscar pizza. Porque yo estoy creando un gapan suplito para dos, por el 14 de febrero. Entonces, no creo que haya, aquí hablo muchas personas, mucha gente jamaliche, como Luis Miguel, Luis Alberto, Luis Ariadna. No, no, no. Entonces, son muchas. Tráeme el sartén, Pablo, para echar esto aquí. Entonces ya tenemos el jamón, tenemos el chorizo y tenemos picados en rodajitas los ajos. Para la persona que no le gusta el sazón, la comida se lo pueda sacar. ¿Verdad? No todavía, no todavía, todavía. Solamente por lo ahí mando, que diga algo. Ok, sácale el almondonguito de adentro. Ok, en lo que yo pico la cebolla. Hay gente que yo sé que lo está haciendo junto conmigo. Tenemos el garbanzo frito. Y el marido de toda esa gente y las mujeres de todos esos hombres. La botellita de la cebolla. Pero Helen, ¿tú no le quitas la cáscara a la cebolla? Yo sí, te la estoy quitando. No me presiones. Yo veo que a mí no me gusta la cebolla con cáscara. Entonces, estamos aquí. Helen, como la gente te conoce. Sí, ¿qué dice? La gente te conoce. La gente sabe. Le vas a poner queso para aumentar. Piquen bien, piquen bien porque un pedazo de cebolla gordo en la boca es bien desagradable. Porque lo importante es sentir el garbanzo. Sentir el garbanzo en la boca. ¿Y qué? El garbanzo. ¿Y sacar qué? ¿Y sacar qué? ¿El ganganzo? Y sacar la perra que llevo dentro. Ok, mi amor, echa esto dentro de la boca. Muy excelente. Seguimos. Estoy tomando la toma del garbanzo de la cebolla. Si me imagina. Ahora, aquí. Todavía. Mira esto. No, mi amor. Yo sí sueno. Yo sí sé manipular la comida. Yo tengo experiencia en restaurantes. ¿En todos los restaurantes de Miami? No, en todos no. No, en todos no. Perdóname. He comido en todos. Y Jemen ha cocinado en todos. No, yo lo que pasa es que yo he sido manager de restaurantes muchos años. Entonces, yo sé manipular. He visto muchos chefs trabajando. Y muchos dedos cortando también. Pero aquí vamos. Entonces, Pablo. Por favor, échamele eso aquí. Vamos para allá. Ahora sí, ven. Ahora sí vamos a sellar. A sellar todo. Mira, vamos a sellar todo. Mira, vamos a sellar todo. Vamos a sellar todo. Le hago así. Venimos aquí. Aquí. Entonces, ese aceite entra por todos lados. Poquito a poco. Me falta el vino. Trae el vino. El vino. Voy con el vino. El vino. El vino blanco. Esto es una taza, pero bueno, yo se lo he hecho a algo de buen cubero. Ay, pero como vayan. Mira, cuando cuentas hasta 4 más o menos una taza. 1,2,3,4 Un 4 y medio Uy, ya no sabía eso, no? Si, si, claro Ok, ¿Ariana qué dice? Mira, Pauli, la gente te ama a ti La gente te ama, tu tajita La gente te ama a ti a mí Helen y yo somos una, ¿tú sabes? Yo soy la que lee los comentarios Según varias gente en el chat Ay, espérate, puré tomate Helen, ¿sabes qué? En lo que coincide la mayoría de la gente es en la cantidad, hija Bueno, caballero, caballero, déjame Yo voy a explicar Ella va a hacer un plato para dos Son dos personas que comen muy poco Y aparte de eso, son dos personas que se aman Cuando dos personas se aman, no importa la cantidad Lo que necesitan es amor Cuando dos se quieren, con uno que coman basta Entonces, esto yo lo... Yo te quiero, como yo Yo lo estoy haciendo en un platico pequeño Para el 14 de febrero No es para que coma la familia Ni el 31 de diciembre Es el 14 de febrero Con una latica de garbanzo frito Y espérate, esconde aquí el ingrediente final que es mío Es secreto Es secreto Tengo un ingrediente final que es secreto Ok, ok Ok, ahí se está cocinando el jamón Y todo lo que... Ají, ajo, jamón, chorizo, vino blanco y cebolla Se está cocinando todo en el jugo del... Ay, qué lindo Ay, qué lindo mi asistente En el jugo del vino Ok Ay, qué bello, qué lindo Miren, 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 miren Dice Daniel Batista Ellos dos deben tener un programa juntos ¡Ya! ¿Qué más dicen? Entonces, lee, hija, lee todo Los malos, los buenos, todo Dice... Ellos se llevan muy bien Por eso A ver... Niña, no tengas miedo, digo Yo claro que no Mira, hay uno, Damián Julián, que te pregunta ¿Cantidad o calidad? Calidad Ay, ay, ay Calidad de todo, Julián Calidad Calidad mi vida, calidad ¿Qué pasa? Calidad ¿Como lo que tú dices? Un poquito de chocochoco ¿Como esto? Un poco de chocochoco Y una de canela Entonces, ahí se queman, no Aquí estamos bien, entonces Ya estamos bien Ya está sellado Ya está sellado Entonces, ahora toca Tomate Puré de tomate Pero... No sé de cuánto, pero bueno Vamos para allá Chequea aquí, mira Puré de tomate Hasta que se ponga rojito Espérate, ahora Cuéntate que los albanzos ya están cocinados Los albanzos no los podemos estar echándolos muy rápido Porque se desparatan Hoy vamos a comer con dos señoras Fe y Esperanza Mira, te están diciendo Helen Que te recojas el pelo, el pelo, el pelo Y aquí está Ok, ya tengo la solución ¿Qué dice? Recógete el pelo ahí momento Yo tengo más pelo que Helen Y mi esposo nunca se ha quejado Aunque tampoco se queja Y mira que yo tengo pelo Permiso Permiso que yo mi pelo lo controlo Y además no va a caer la comida Pues está allá a cocinar A partir de cocinar con pecho Así mismo, yo también A partir de eso se lo voy a comer Mentira 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 Son malos, 24 por 24 son malos Entonces, unas palabras sobre este galbanzo frito Que estamos elaborando Este galbanzo frito está hecho con mucho amor Sobre todo con el amor de Helen Con la experiencia de Helen Y con el apoyo y el soporte mío Que lo único que he hecho es cargar, limpiar, porque ni cortar Pero bueno, yo creo que yo no se cocinar Que lo tengo que apoyar Aquí mira, entonces ustedes meten aquí Si tú quieres impresionar esto Si tú le metes aquí mira Y aparte mira lo del pelo Vamos a aclarar lo del pelo Ay 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 Alexa Toca que digan lo que quieran de mí Ay 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 A ver está donde yo ¿Por qué Alexa veo que hace caso? Porque voy para allá Fabia que dicen que como un mentado de peso Margot No, lo que pasa es que tengo muchas cosas pero yo tengo una figura Es inviable Es inviable Es inviable Es inviable No, gracias No, claro Conocí yo siempre sigo en la cama No, no, horre Esta no es la canción Esta no es la canción Es esta no es la canción Eben, yo creo que esta esta ya Dice que aquí esta no va a comer Y al final por la que digan una rifa Aquí en cama Apaga la música y si no va a dar Apaga, apaga porque Alexa a los hombres entonces ahora cuando ya también está así como no te rías como espesita ve es cuando se echa los garbanzos caballero pese mira entonces ahora lo cocinamos un poco para finalmente echarle mi ingrediente secreto entonces un saludo para la gente de chat yo sé que me apoyan ahí mi ingrediente secreto cuba a los cubanos usted sabe que los cubanos nos gusta todo al mismo tiempo como un ingrediente para picar yo el enzimón le voy a agregar a los garbanzos fritos bota toda el agua aceitunas rellenas tienen que probarlo caballero eso es un invento mío hay esta no son rellena si no son rellenas eso te y la gente está pidiendo que bailen yo creo que es mejor que hubieran bailado que digan lo que quieran de mí o mala nuestra lista es mala mira entonces ya me puedo quitar los guantes dos pagos está llorando por los huesos de la cintura no todo lo que todo bien todo sin hueso sin hueso sin hueso sin hueso sin hueso abri pablo vamos ahí hay lugar a que se respete picar no está cocinando perfecto sin hueso para que no te rompa un diente porque tal que existe acá todavía todavía vamos a aplicarla aplicando por eso y porque como trataba haciendo tipo que un servicio de datos como tal como tanto grande que diga lo que quieran de mí que me envidia y quiere lo malo para mí así es mi ayudante la aplicación de la aceituna la picadera picazón picotillo lo que ustedes quieran decir que no no en rueditas tengan y porque como el 14 de febrero mira mira yo le he hecho todos los avanzos fritos y como es el 14 de febrero baby el hombre ve esto y dice ay se me ocurre pedirte matrimonio y con este anillo mi amor te quieres casar conmigo y surge una propuesta de matrimonio todo con intención seguimos ustedes saben lo que se han ganado que la gente está diciendo ahora que quieren y pablo una convención de verdad te lo juro sinceramente ustedes me dicen tú me que dice si esto me quedo malo porque yo sé que me está quedando bueno yo lo sé y no es que yo me dé ánimo lo que estamos haciendo nosotros no es más que lo que la gente puede hacer también en el día de mañana en pareja cocinar se divierte en mi casa va a ver alguien se lo aviso si es para todas las personas que estén interesadas en pasar el día 14 conmigo si van a estar en mi casa ojo esto es lo que van a cogerir la perra que llevo dentro hay un gran problema esto porque yo en mi casa no me paro en la cocina verdad no pero no te has parado hoy no te piden tampoco te has parado no espera listo entonces tenemos ya la aceituna compren esta esa fue una idea que subió aquí compren esta aceituna bien grande y piquenla así en ruedita porque esto es un lenguaje sobremina que usted le está dando a su esposo o esposa o espose para que le pida matrimonio porque o bueno para meter esta mecánica parece una tuerca también pero bueno entonces vamos para allá vamos a echar vamos a echar mira que segura mira esto quiere que te eches las aceitunas ok por favor haz algo llegas cloquín mira ya estos avanzos están entonces la aceituna es lo último que se le echa entonces ves ves que cosa más rica más linda más pero ojo falta lo principal que es servirlo porque señores ustedes no le vayan a presentar a su pareja un plato burdo así no 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 bueno sí 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 no importa lo principal es decir una cosa por favor ok y tráeme también unas tostadas y unas tostadas porque este va a ser el plato que usted le va a servir el 14 y díganme después quién lo hizo quien no podemos incluir también la cena nosotras comiendo como pablo se lo come casi no vamos a servirlo y entonces luego te digo vamos a servirlo con un pancito mira este pan es muy bueno para este tipo de cosas porque se me va a mojar el pan aparte esto se llama contaminación cruzada una cosa el detalle para una comida romántica si o mira usted explica rodajitas así no es lo mismo que ponerle un pan pelado a tu marido o tu esposa ve usted lo pica sin rodajitas bonitas esto es completamente diferente entonces él va a notar o ella va a notar el toque el toque femenino el toque masculino lo que usted quiere darle pero el detalle es lo más importante entre la vida sin detalles no es nada entonces busca agregame leal para esta receta de colores con un color un color pero mira como tenemos ojo tienen que agotar recursos de pronto aparece una flor que hacemos mi amor una zona flor voy a donar dos platos vienen aquí rácata que estamos sirviendo esta es la cena del 14 de febrero usted viene sirve aquí noche mucho porque tampoco sabe que romper la dieta entonces venimos aquí venimos venimos aquí disculpen venimos entonces me gusta este comer es más divertido y se relaja más bien esto me está quedando sabroso viste mira viene aquí entonces le tiras esto aquí le tiras esto aquí todavía no he terminado ok viene de la misma de lo mismo que tienes de lo mismo que tienes ok esto es muy lindo esto es la cocina es un arte caballero lo que hay que entenderlo cosa que no he hecho yo todavía entonces vienes aquí mira de las mismas aceitunas o no usted no tiene más nada en la casa pero usted quiere impresionar haciendo algo que tú estás haciendo en mi vida hay alguien del chat aquí que le pasa exactamente lo mismo que a mí mío mío dice si se lo pongo a mi marido se queda con hambre no hay forma no hay manera que ahora nada más le pueda servir eso a Albert no hay manera tira un pétalo por aquí tira otro pétalo por aquí miren qué detallazo tira otro pétalo por aquí viene otra flor aquí viene otro pétalo por aquí ¿dónde era? en este caso Luis en este caso usted le advierte a su marido que no se coma el pétalo que no es cometido o a su marido o a su esposa o a su whatever entonces aquí vamos todavía falta tú crees entonces le quitamos la flor ya entonces pétalos nada más dicen deja que entre otro y gritando ay dios eso sí no vaya mira el toque de Pablo espérate mi vida espérate aquí a la derecha Pablo aquí para lo que se respete se me pone para lo que se respete pone su vino y su cereza ok listo cuéntenme cómo está esto le echa ariana le echa por favor a mí me sirve eso que todos se fermentan en el escándalo mi amor eso es un aperitivo un aperitivo un aperitivo un aperitivo un aperitivo la comida viene después jeve hemos criticado a la gente que viene a cocinar y hace bello que ensucia pues no imagínate de verdad que no es que yo me quedo hablando mierda de la gente cuando me dice que voy a que con ensucia pero bueno hoy no oye somos nosotros y somos muy lindos todos mira pruébalo arriba tarea difícil desafío para Pablo yo quiero antes de probar esto dejar toda mi herencia a mi familia más llegada te apoyamos te apoyamos somos tus amigos pero el vino no hay eso dicen hecha que se ve súper rico si no vamos a ver prueba 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 dime Pablo unas palabras no de verdad caballero no juegan conmigo le falta cocinar más yo creo que sí porque todo está cocinado yo no sé le falta sal sal ay sal se me olvidó no no está mal no ay mi tampoco así ¿qué pasó? mamá está mal mamá está mal tú estás con ella mentira mira y tú procura procura que vas a practicar el arroz de aquí a ver a ver a ver no te falta sal dí la verdad dí la verdad Arianna tu sal es cocinar Arianna el chorizo te da un toquecito ya no el chorizo está hecho dime otra dime dí la verdad la preocupación mía es que le llevo apes de comida hoy yo no puedo llevar esto yo voy a robar el tamacá no lo puedo llevar no ponte la llena está rico chico de tal no 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 ok yo como bajo el sal no 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 está mal yo como bajo el sal yo también como bajo el sal pero siento que le falta como no no está bien el caballero estos son los jodores mira con el pancito ¿me pone valiente? ¿viste? ¿viste bolsillo? mmm espectacular ¿qué chida eres? esto no me gusta a mí ¿eh? no había fresa ya no ponme eso tómate el vino el nombre del amor y la amistad queremos desearle a todos un feliz día 14 de febrero 13 de febrero 12 de febrero porque la gente lo va a celebrar desde el viernes sábado y el domingo ojo ojo si alguno de ustedes no tiene pareja pues para el 14 de febrero entre enlazando corazones nuestro segmento de enlazar pareja que ahí consigue una pareja es el lunes 14 de febrero y si no y si no tiene pareja y no entra al programa no importa usted solo celebre que usted es maravilloso y cada persona tiene un como diría yo un brillo que siempre hay aquí afuera esperando por ti es verdad así que sale y búscala no espere que llegue y saca la perra que lleva dentro y saca la perra que lleva dentro y así nos vamos a comer a comer a comer a comer